Música Es un sueño, convertido en realidad, ya cuando yo iba a estos eventos internacionales y me preguntaban, ¿qué pasa con la Liga Feminina? Y no podía responderle esa pregunta, pero ya gracias a Dios tenemos una Liga. Quiero también dar las gracias al presidente de la Liga, Fernando Tarruel, una entrega que realmente no tiene palabras. Fernando, gracias por entregarse el cuerpo y arma a esta Liga. Con el éxito que tuvo esta última versión, sin lugar a dudas podemos decir que llegó para quedarse. Y es justamente lo que queremos hacer desde el Ministerio de la Liga. Gracias a los equipos que estuvieron en la final, las Olímpicas de la Vega y las Murallas de San Lázaro. Los que disfrutamos de un buen baloncesto, los que tenemos algún conocimiento del juego, podemos decir que ustedes dos brindaron al país un espectáculo excepcional, de calidad técnica inigualable. Yo quiero agradecer también nueve franquicias que hacen un sacrificio permanente, un trabajo tesonero, sin descanso, sin recursos, sin viajes. Y están ahí nueve franquicias trabajando todo el año buscando los recursos. Y nada, felicitar al equipo de San Lázaro por ser campeón. Y yo, aunque no haya sido lo mío, soy subcampeón, como quiera que sea. Muy agradecida, gracias. 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 Gracias.